Hola, soy Daryl y bienvenidos a la Baraja Stripper. Parece un paquete de cartas ordinario, pero en realidad es muy especial. Permítanme demostrarles. Primero quiero que vean que están todas aquí. Son todas diferentes y están barajadas. Ahora imagine que todas las cartas negras, los tréboles y espadas son aceite. Representan aceite. Y todas las cartas rojas, los corazones y diamantes representan agua. Imagínese agua del Mar Rojo. El aceite y agua no se mezclan. Aunque barajee las cartas rojas y negras varias veces, hasta puede permitir que un espectador barajee las cartas en cualquier momento. Solo espera unos momentos. Permita que las cartas descansen. Y al igual que cuando pone aceite en un vaso con agua y lo agita, eventualmente el aceite se hunde y el agua sube. Igual que esta baraja. Si se fija muy bien, verá todo el aceite o todas las cartas negras al fondo de la baraja. Y todas las cartas rojas, todas las cartas representando el agua, están arriba. ¡Gracias! �